Y ese día que yo me muera, no quiero que me hagan rezos y después de mi deceso sigo siendo calavera. La persona que me quiera, muestre su amor efectivo antes que yo haga mi arribo al puerto no sé de dónde y como el muerto no responde, quiero que me quieran vivo. ¡Veja! 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 ¡Veja!